Buenas tardes compañeros de noticieros, hoy mismo efectivamente la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en la zona fronteriza del Departamento de Choluteca ha llevado a cabo una operación de impacto. ¿Cuáles son los resultados? Escuchemos a la portavoz de esta dirección en el Departamento de Choluteca. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, Dipanco, mediante trabajo de inteligencia e investigación, incautó en las últimas horas 100 libras de supuesta marihuana que ingresó por puntos ciegos al municipio del Triunfo Choluteca, proveniente de la zona norte del país. El decomiso de la droga se realizó conjuntamente con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia DNI, Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Táctica GOE en la aldea de Limón, zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. La droga estaba camuflada en varios sacos de nylon color rojo, mismos que fueron abandonados por los sospechosos quienes forman parte de una red transnacional de droga en Centroamérica. Se estima que el valor del decomiso oscila en el mercado en 400 mil empiras, lo que representa un golpe a la economía de estas estructuras criminales que buscan a toda costa transportar y distribuir la droga sin importar la violencia que generan y dejan a su paso. Cabe mencionar que el cargamento de la supuesta droga tenía como destino la hermana República de Nicaragua. En tal sentido, agentes de la Dipanco explicaron que se tiene plenamente identificado a los sospechosos y se les estará siguiendo el proceso penal correspondiente. Las autoridades de esta dependencia de seguridad continúan instando a la población a denunciar a través de la línea de emergencia 143 cualquier hecho relacionado al tráfico ilícito de drogas. Con esta información, retorno al estudio principal de Noticieros hoy mismo.